Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Comandante JD, a la orden. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues contentos de que nos vienen a visitar. Así es. Mira que nunca nos visitan y cuando nos visitan las estrellas nos da mucho gusto. No, nosotros encantados de que nos hayan permitido conocer desde las entrañas a la Máquina 97.7. ¿Cuántas anécdotas por contar de esta gran estación? Híjole, qué padre. Mira, fíjate qué bueno que ya... déjame recordar. No, déjame recordarme. Déjame recordarme. Fíjate que en la Máquina tenemos ya cinco años. Me sentía yo uno de los más nuevos cuando entré porque había compañeros que todavía encontré en cabina. Por ejemplo, a Tigrín, a Chuy y bueno, ya hasta... para qué nombrarlos, digo, a todos los guardamos. A Charmín, ¿no? Y claro, a Mimosa también. Mimo también, vaya. Mimo, la extrañamos muchísimo el día que decidió aparecer. Pero bueno, me sentía yo como que el uno que ya de los que llegaba apenas. Yo llegué de la ciudad de Monterrey, pero bien contento de estar aquí en la máquina porque es una empresa que nos abre... aparte de abrirnos las puertas a una experiencia nueva, nos deja ser como somos, ¿no? Y trabajar a como nosotros podemos y queremos. Eso es algo que se le admira a una empresa, ¿no? J.D., ¿alguna experiencia en particular que tú tengas en tu corazón? O que te haya marcado o que lleves siempre la cuenta, ya sea por chusca o por divertida o por triste o por lo que quieras aquí dentro de la cabina de la máquina porque me imagino que entre los fans, entre los radioescuchas y todas esas personas algo debe suceder. Mira, suceden muchísimas cosas, ¿no? Suceden muchísimas cosas. Entre ellas me ha tocado, pues ahora sí no se puede decir que la suerte, ¿no? Pero me ha tocado el momento, por ejemplo, cuando fallece Juan Gabriel, ¿no? Este, iba yo a entrar al aire, me toca la noticia y improvisar, ¿no? Improvisar y tú llegas, pues, sin pensar y era un gran artista, ¿no? Entonces tú sabes que hablar de Juan Gabriel, bueno, no nada más es hablar y abrir el micrófono, ¿no? Y más que pasa... No, y aparte de una noticia que ciertamente para los mexicanos fue dura la pérdida de este gran artista. Así es. Y aparte, bueno, también nos encariñamos mucho con la gente porque cuando entramos y abrimos el micrófono tenemos que, ya sean los fans o bien la gente que siempre te sigue, ¿no? Entonces apenas tendrá como mes y medio que deja de existir una persona que siempre, todos los días nos marcaba, todos los días nos llamaba y me saludaba. Y J.D. de Soledad de Doblado, Soledad de Doblado. Y yo sin enterarme, cuando yo me entero que desgraciadamente pierde la vida esta persona, sí me dolió, fíjate que sí me dolió porque son de las personas que no, ay, chihuahuas, no me ha llamado, ¿por qué no me marca, no? Y que a lo mejor sin conocerlo ya se crea una empatía y una fecha, ¿no? Así es, así es. Es como la radio te da, eso es como que, esas lecciones de la vida, ¿no? En cuestión de decir, señores, cuando estamos vivos, disfruten la música, disfruten a sus locutores. Y también nosotros como locutores, a veces yo salgo a la calle, me saluda mucha gente, los taxistas, los amigos, los conductores de autobús, de trajes. Tienes que ir así como el rey de... Así, adiós, adiós, adiós. Hay unos que no te ubican, pero tan solo cuando tú los saludas, dices, oye, ¿tú eres JD? Sí. Y yo, sí, y bueno, más que nada también nosotros hemos tenido, bueno, al menos yo traímos un personaje de Monterrey que se llama el Capitán Papalote y ese es un personaje que ya lo identifica mucha gente. Pues JD, muchísimas gracias, nosotros continuamos conociendo un poquito más de esto que es Avan Radio y La Máquina 97.7. Esta fue la entrevista exclusiva, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.